... Son las 7 y 19 en contacto directo, Augusto Barrera, alcalde de Quito, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefi, qué gusto verle a los tiempos, le extrañamos en Quito. Desde Guayaquil todos los días, sí. Las obras públicas, señor alcalde, también son parte del proyecto político de un gobierno. En su administración hablemos de dos grandes proyectos, uno ya entregado, como es el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, y el otro, el metro de la ciudad, que está todavía en marcha. Usted ya tiene experiencia en estas dos obras, por lo que sería más conveniente para el proyecto político que continúa usted en la alcaldía. Le pregunto directamente, ¿usted quiere lanzarse a la reelección como alcalde de Quito el próximo año? Gracias, Estefi, un saludo a todos. Es una decisión que vamos a tomar después de este verano. Faltan casi 10 meses para el proceso electoral, y tenemos que hacer una valoración. Y quiero agradecer el enorme apoyo interno que tenemos, el apoyo de la población, y decirles que la ciudad está en pleno proceso de construcción. Estamos en pleno proceso de construcción. Quito está en una dinámica tremendamente importante, vital. En estos años tendremos una inversión en obra pública y inversiones privadas cercanas a los 4 mil millones de dólares. Esto va a suponer casi 80 mil empleos nuevos. El desarrollo de esta primera fase del aeropuerto va a ser seguida casi de manera inmediata por la segunda fase. En este mismo año vamos a iniciar la extensión del aeropuerto, es parte de lo que heredamos. Una fase 1, que debió haber sido muchísimo más extensa. Estamos en pleno proceso constructivo en el metro de Quito. El 10 de junio termina la precalificación de la fase 2, y hoy están en pleno proceso constructivo las dos primeras estaciones de la fase 1. Hemos avanzado en muchísimos elementos vitales de esta ciudad más humana. Regularización de barrios, tratamiento adecuado de los servicios básicos que nos permiten tener excelentes coberturas. Estamos muy optimistas, no queremos adelantar. Estoy convencido como militante de Alianza País que es vital, así como lo hemos hecho a nivel nacional, mantener los ejes fundamentales de continuidad. Hay que seguir construyendo. Sería una irresponsabilidad que cae esto la mitad. No quiere adelantarse, alcalde, dice, bueno, todavía faltan algunos meses para eso, pero no faltan tantos para que ya se lancen las candidaturas. ¿Y en qué depende más la decisión que se vaya a tomar? ¿Hay el apoyo de Alianza País o hay tendencias divididas dentro del bloque? No, la verdad es que no hay tendencias divididas. Esto lo he dicho públicamente, he tenido voces y expresiones absolutamente favorables y positivas. Es una decisión que debo tomarla yo con mi familia y evidentemente las instancias orgánicas del país. Yo soy una persona que me debo a un proyecto. Usted me conoce, Stefi, durante muchos años. Bueno, usted es un poquito más joven, pero yo soy una persona de proyecto. No soy un llanero solitario, no soy un tiro al aire. Creo que el país ventajosamente está en esta transformación de la esperanza sobre la base de tener proyectos colectivos. Y eso es lo que vamos a tener ahora en este 24 de mayo. ¿Y por esos proyectos y el proyecto político al que se debe también es algo que tiene que decidirlo con el presidente? ¿Usted ha conversado con el presidente Correa sobre eso? ¿En qué han quedado? No, hemos conversado en muchas cosas. Estamos en un trabajo muy importante. La ciudad de Quito, sin la menor duda, como muchísimas ciudades, hemos tenido una relación adecuada con el gobierno, muy positiva. Me parece que solamente a quienes están atados al pasado, Stefi, esta idea de un país de regiones, de un país conflictuado, de un país dividido, era un enfoque de los dueños del país que necesitaban un país para repartirse. Nosotros creemos que el pueblo quiere un país para construir. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay muchísimos elementos, grandes, medianos y pequeños, que evidentemente con los problemas propios de la complejidad de la administración demuestran los enormes avances que ha implicado un trabajo de carácter coordinado. Con el presidente tengo la mejor relación política y personal. Estoy además absolutamente optimista por el periodo que se abre ahora, a partir de este 24 de mayo. Creo que el país debe enfrentar eso con esperanza, con optimismo. Hay que consolidar precisamente estos cambios. Si hemos avanzado en derechos, en estos cuatro años hay que consolidar una vida de oportunidades para toda la ciudadanía. Más salud, más empleo, mejores condiciones de desarrollo social. Sí, y centrándonos un poco, alcalde, en los proyectos que han venido trabajando. El nuevo aeropuerto, un proyecto que comenzó a trabajar en anteriores administraciones, en la que usted fue concejal, pero que se concretó y que renegoció durante su periodo. A pesar de los avances en relación a tecnología, a seguridad, estamos hablando de la segunda torre de control más alta, la pista de aterrizaje más larga, son muchas también las críticas que se están haciendo. Ahora, ¿cómo están trabajando para solucionar esos problemas que ya se han identificado? Como la falta de sillas en las salas de espera, algo básico, o el número de counters que hay menos en lugares de chequeos que en la anterior, la falta de buses, etc. Cada uno de los temas de este, que usted lo conoce perfectamente, implica un control riguroso de nuestra parte con el operador. Este aeropuerto tiene un problema, y es que estuvo diseñado efectivamente para ser inaugurado hace algunos años, y entonces se suponía que la fase siguiente de expansión iba a ser posterior. Nuestro planteamiento formal es iniciar ahora mismo la fase de expansión, pero eso no es, y perdónenme que de una vez aprovecho para clarificar, el aeropuerto durante este periodo, porque leí esto en un titular de un periódico de ayer, no ha movido menos pasajeros, ha movido más pasajeros. Hemos disminuido creo que el 1 o 2% en pasajeros domésticos, porque hemos tenido un invierno complejo, ahora que usted está en Guayaquil, sabe que varios días se cerró el aeropuerto de Guayaquil, y hemos subido 15% en pasajeros internacionales. Evidentemente hay elementos como por ejemplo la operación de mangas y de buses sobre los cuales estamos, y lo más importante de todo, estamos construyendo la ruta viva en su fase 1 y 2, el Puente del Chiche está siendo construido, esto dije el día que me posesioné, no puedo hacer milagros, pero sin duda la visión global, y me parece que ese es el cambio de conducta que debemos tener, es que pasamos a un nuevo aeropuerto, hemos hecho la transición exitosa, no se ha perdido una maleta, tenemos una plataforma logística que nos permite crecer y crecer adecuadamente. Pero esos puntos en donde ya, en estos primeros meses de operación, se han identificado estas irregularidades, incomodidades para los pasajeros, usted dice, bueno, hay temas en los que ya entra también el concesionario, pero ¿qué se está haciendo para solucionar esos problemas? Todos los días nosotros tenemos una gerencia que vigila la operación del aeropuerto, y establece las notificaciones, las multas y los correctivos. En los próximos días vamos a tener, porque ahí hay una omisión, en una relación entre el operador y sus contratistas, ya una cantidad importante de buses de plataforma nuevos. Insisto, estamos esperando que esta misma semana se nos plantee ya concretamente el plano de extensión de la fase 2. La operación desde el punto de vista de seguridad, que me parece que es lo básico, es una operación que demuestra mejores estándares en esa dinámica. La construcción del eje vial que permite el aeropuerto está en pleno proceso constructivo. Obvio que tenemos dificultades. ¿Qué cosa de la vida de esta complejidad no tiene dificultades? Pero estamos para poder orientar de manera... Ahora, la gente... Yo aquí no queremos polemizar por tonterías, Estefani. O sea, me parece que el país requiere, y quizás algún llamado debería ser yo ahora, es tener la visión de lo que estamos viviendo. El país está dando un salto extraordinario en términos de infraestructura. Ahora, pasamos de una situación de tener petróleo durante décadas y no tener dónde refinar. Hoy estamos lanzando como país el proyecto de una construcción de una refinería. Teníamos la energía eléctrica más cara, y entonces afectábamos los costos productivos. Hoy se está construyendo nueve centrales... Pero sobre el tema del aeropuerto, alcalde, para no desviarnos, y usted ya hacía referencia a lo de las vías, la gente está intentando acostumbrarse, digamos, a esto de viajar 45 minutos o una hora, hora y media, dependiendo del tráfico, para llegar al aeropuerto. Pero, evidentemente, no es lo más cómodo. El tráfico en el Chiche y algunos puntos de Tumbaco siguen siendo críticos. El consuelo es que sea una transición, es decir, hasta que estén las nuevas vías. Pero por eso está la urgencia de que estos proyectos estén avanzando según el cronograma y, además, lo más rápido posible. ¿Cómo van con la vía Coria? Mire, usted sabe, porque es una persona que ha viajado mucho, que un aeropuerto que quede a 40 minutos es una cosa razonable en muchísimos lugares. De tal manera que eso me parece que es normal. El aeropuerto no está en la esquina de la mitad de la ciudad, como estaba antes. Pero si por eso mismo lo sacamos. Desde el año 84 acá hemos tenido casi 15 accidentes. Muchísimos percances en los que verdaderamente hemos tenido la suerte de no tener una tragedia. Era un aeropuerto en donde no cabía un alfiler más. Hemos hecho la transición. Eso hay que entender. El aeropuerto ya no está en la prensa. Está a 25 kilómetros de la zona urbana consolidada de la ciudad. Esta es una realidad. Cuando estén todas las vías desarrolladas, de todas maneras va a ser 25 o 30 minutos, porque no está en la mitad de la ciudad. Estamos trabajando en lo que definimos. Repotenciación operativo permanente en la interoceánica, el deondel de bañistas, el de la primavera que abrimos ahora a final de este mes. La operación del Chiche implica una concentración permanente. El problema mayor, sin embargo, está sobre todo en las vías hasta Tumbaco, que es la zona urbana. Para eso está muy avanzada la fase 1 de la ruta viva. Entregaremos esto a la ciudad en el mes de noviembre de este año. Y están construyéndose los puentes del Chiche y del San Pedro. Toda la ruta viva, toda, desde la Simón Bolívar hasta prácticamente Puembo, está en pleno proceso constructivo. La fase 1, que lo visité, seguramente lo haré en los próximos días, tenía ya un avance de alrededor del 40%. Estamos en cronograma, estamos presionando. Hemos tenido, como en otros lados, un invierno fuerte, pero estamos avanzando con toda celebridad. Eso en relación... Simplemente decir que ese puente del Chiche estuvo ahí, y usted lo conoce, 43 años. Yo estoy 3 años, y creo que 8 o 9 meses, y estamos haciendo el nuevo puente. Entonces, por un elemental sentido de justicia histórica, sí cabría establecer responsabilidades a todos los presidentes y alcaldes que no hicieron eso en 5 décadas. Por ahí pasó toda la riqueza de los tubos petroleros, y sin embargo ese es el puente que teníamos. Nosotros le vamos a entregar a la ciudadanía un puente. El otro gran proyecto para la ciudad es el metro de Quito. Hasta hace unas semanas, una de las estaciones, la de la Magdalena, tenía ya un avance de un 14 y un 15%. Hay también el terreno para la parte de Labrador, en donde estaba el aeropuerto en el que están trabajando. Y ya están para la fase 2. ¿Cómo se están cumpliendo los plazos para saber, bueno, cuándo podría contar Quito con esta obra, y si se están cumpliendo los tiempos en relación a lo que se tenía previsto para el metro de la ciudad? Bastante bien, Estefany. La fase 1 está en pleno proceso constructivo, está avanzando muy bien. Vamos a tener seguramente en diciembre ya muy avanzada la construcción en superficie. Hay que recordarles a los amigos que estas estaciones son cuatro cosas. Son en superficie una gran estación de buses, por eso lo estamos haciendo antes. Las dos estaciones, la Magdalena y Labrador, son estaciones de buses. En segundo lugar se van a convertir en grandes plazoletas de la ciudad, en grandes plazas de la ciudad. En tercer lugar tendremos equipamiento comunitario. Y finalmente debajo de todo eso irá la estación de metro. Entonces esto está muy avanzado, está absolutamente en cronograma. La fase 2, que implica fundamentalmente el túnel y el resto de estaciones, está en pleno proceso de precalificación de las empresas. Nosotros estamos orgullosísimos de que este es un proyecto que ha concitado la participación de los más grandes organismos multilaterales. Están el BID, el BEI, la CAF, el BIR. Eso nos alegra y nos tranquiliza mucho. Es una política de absoluta transparencia. Esta fase de precalificación termina, me parece, que el 10 de junio, con lo cual entraremos ya a la segunda fase de la licitación. Y a partir de eso entraremos evidentemente a la construcción de la fase 2 de metro. Habla del financiamiento y del aporte que se han recibido también de algunos organismos. En agosto del año pasado, además, el viceministro alemán de Transportes, el señor Bomba, vino con otros empresarios alemanes que estaban interesados en invertir en proyectos de vialidad y desarrollo en Quito. ¿Podría haber más financiamiento por ese lado, sobre todo ahora con el acercamiento que tuvo el presidente en Alemania? Sin duda, Estefany. Sin duda. El componente del material rodante, es decir, la compra de los trenes, para entendernos, simplifico. Toda la parte de construcción de la obra civil, esto es el túnel y las estaciones, está básicamente financiado con aporte municipal del gobierno nacional sobre la base de estos créditos. Esto está prácticamente financiado. El modelo que hemos decidido para la compra de los trenes, del material rodante, es básicamente con financiamiento externo. Esto es importante, es decir, los trenes van a venir con financiamiento. Esto quiere decir que, a nivel del mundo, los países que estén interesados en vender los trenes, tienen que presentarnos, además, las mejores condiciones de financiamiento. De esta manera, vamos a poder hacer prácticamente en simultáneo el proceso de construcción de la fase 2. El metro es una obra vital, sustantiva. El metro trasciende, efectivamente, el ciclo de una gestión de una administración. 500 mil personas se moverán ahí, el 92% de la ciudad va a estar con... Pero para el cumplimiento de esta obra es clave el financiamiento y los pagos. Sobre esto, el gobierno anunció también que aportaría con aproximadamente el 50% de la obra. Estamos hablando de unos 700 millones de dólares y el resto lo asumiría el municipio. ¿Cómo se van haciendo estos aportes del gobierno luego de que calificaron también al metro como un proyecto prioritario? Esto ha sido una cosa muy importante. Tenemos ya prácticamente estructurado un modelo de financiamiento. El gobierno asume efectivamente la mitad del financiamiento, nosotros asumimos la otra mitad. El mecanismo técnico, digamos, es un convenio, una suscripción de un convenio de responsabilidades conjuntas entre el gobierno y nosotros, en donde nos repartimos los costos y las cargas financieras. Eso es absolutamente positivo. Las operaciones soberanas que implica la operación están dadas por el gobierno nacional y nosotros hemos establecido ya un análisis muy profundo de nuestra capacidad de repago, a partir de la propia operación del metro que pensamos que es superhabitaria y también de aportes directos de la municipalidad. Los efectos de salud ambientales, de movilidad, la calidad de vida para la población transformarán sin duda, sin duda, esta ciudad de manera irreversa. Augusto Barrera, alcalde de Quito, acompañándonos esta mañana en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Lester. Son las 7 de la mañana.